Escuche esto, en Guanajuato prohíben los besos y los abrazos en el Congreso. En el Código de Ética también se sugiere no hacer regalos que incomoden o puedan hacer preferencias por alguna persona. Esto para no incurrir en actos que pudieran interpretarse como acoso sexual. Ante la polémica, el presidente de la Junta de Gobierno precisó que habrá una modificación en la redacción del Código de Ética. Nosotros lo que queremos es el buen comportamiento de los empleados aquí en el Congreso. Meterse en la vida privada de las personas es algo muy delicado y más en ese tipo de situaciones. No estamos como para que se marquen reglas así retrogradas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.